¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Se está aproximando ya lo que es el segundo pago del bono familia y pues por ende ahí en las páginas del gobierno anda una noticia circulando y también en las páginas del Mides donde dice que ahora tienes que llenar una encuesta o un formulario para recibir lo que sería tu segundo pago. Entonces ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo hay que hacerlo? Quédate en el video para ver el procedimiento y pues de entrada solo te adelanto que tienes que mandar bono pago al 2020 en mayúscula y te estará llegando pues ya la encuesta para que tú la llenes. Es bien sencillo. Si tú quieres aprender cómo se hace quédate en el video. Suscríbete a mi canal de YouTube. Ve a ver el video anterior del bono familia y también quiero aprovechar para decirte que hay muchas personas a las que aún no les ha caído el código para cobrar su primer mes. No importa que no te haya caído ese código. Si tú ya estás en el proceso de la solicitud y no te cayó un mensaje donde no estabas aprobado, tienes que llenar de igual manera este formulario porque aunque no te haya caído ese código para cobrar la primera vez, todavía tú ya estás participando según lo que pude leer en la página del Mides y en las del gobierno. Así que igual llena este formulario. Quédate, suscríbete, dale like a la página, comparte este video porque ahorita vamos a enseñar cuál es el proceso para llenar la encuesta. Bueno amigos, se van a entrar en su teléfono, apachan el icono de los mensajitos, le dan mensaje nuevo, ponen 2020 y se van para acá donde dice bono, bono pago, le dan enviar y vamos a ver que responden, ahí los está enviando y como pueden ver dice, por disposiciones del Congreso de la República según el decreto, es obligatorio para procesar su pago responder lo siguiente, dice, En su casa vive alguna persona con discapacidad, con desnutrición, diabetes, cáncer, soltera, en pobreza o mayor de 60 años, en mi caso pues yo le voy a dar no, entonces presiono el número 2 y lo envío. Después de que envié ese número, vamos a ver que me responden, dice, muchas gracias, espere más noticias del bono familia. Eso es todo lo que hay que hacer amigos, si en su caso hay algún diabético, hay alguna embarazada, si en su caso hay alguna embarazada, alguien con diabetes o en pobreza extrema o mayor de 60 años, pues me imagino que les van a hacer más preguntas, por supuesto, pero es solo ir contestando 1 o 2, 1 si es afirmativa la pregunta, 2 si es negativa. Dale like a la página, comparte el video y suscríbete para más videos de Oscar Vlogs. Gracias.